¿Qué es la gestación de la gestación? Pues bien, esa ley del tres que nos está determinando la acción, la reacción, la relación, la voluntad, el amor, la inteligencia, el padre, la madre, el hijo, la cabeza, el tórax, el abdomen, está también relacionada con tres lunas llenas mayores. Es una línea que concierne a la voluntad, una línea que corresponde a esa luna que representa el amor, sabiduría, que representa la iluminación. Y otra que representa la inteligencia activa de la acción. Esa inteligencia activa de la acción está en relación con nuestra buena voluntad o nuestra voluntad de bien, con la capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos, con la capacidad de servir, de poner el amor en movimiento, con la capacidad de trasladar todo el potencial de ser toda nuestra esencia y actualizarla en la existencia. Estamos en la luna llena de la buena voluntad, la luna llena del Cristo, la luna llena de la invocación, aquella luna llena que nos permite poner en movimiento ese plan del creador para la tierra y que nos permite diseñar el proyecto de lo que va a ser el resto del año para que podamos ser el parto y el partero y el que nace para que podamos parirnos a esta humanidad que somos. Estamos cordialmente invitados todos a la meditación de la luna llena de la buena voluntad en la que nosotros vamos a invocar esas energías a través de la gran invocación que nos van a permitir sumergirnos en esa corriente crística de amor incondicional que nos permitirá sin duda nacer a nuestra humanidad, nacer a la hermandad, nacer a la justicia, reconocer en la paz de la buena voluntad la posibilidad de asumir una genuina libertad. Gracias por ver el video.